El restaurante peruviano, ubicado en la zona G de la ciudad de Bogotá, le ofrece una aventura fresca y creativa a todos sus comensales. Nos encontramos con el chef y dueño del restaurante peruviano, quien se encuentra en este día con nosotros y nos va a contar por qué surge la idea de este nuevo restaurante y cuál es la metodología y la temática del restaurante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego García. Bueno, Peruviano nació por la idea de un amigo de poner un restaurante peruano hace mucho tiempo, así que cuando regresé otra vez a Bogotá pues nos decidimos ponerlo y este es el fruto después de lo que habíamos quedado. Peruviano es una deliciosa opción para el día y la noche, ya que el chef se dedica a consentir a sus comensales, sorprendiéndolos con espectaculares platos. Bueno, nos encontramos con dos invitados que vinieron al restaurante en estos días de apertura y que nos van a contar qué tal fue su experiencia en esta noche. Bueno, la verdad la comida estuvo magnífica, nos gustó bastante. Fue algo novedoso porque sí habíamos probado comida peruana, pero este nos gustó bastante, muy rica la comida y excelente el servicio. Es también el resultado de la amplia experiencia del chef limeño Diego García Vela, un aventurero del mundo y sus sabores. Este restaurante se caracteriza por preparar los mejores platos típicos de la comida peruana y también por sus técnicas de innovación y su preparación, utilizando ingredientes versátiles y exóticos de la Amazonía peruana. Esta es toda la información, informó Juanita Vélez para unisabana radio.tv. Gracias por ver el video.